La selección ecuatoriana sub-20 debutó en el torneo internacional Cotif 2014, dirigida por el técnico Sixto Bisuete. En imágenes vemos a nuestros jugadores, donde destacan González, jugador independiente, Parrales, Cangá, José Francisco Ceballos Jr. Y definitivamente un partido muy emocionante para nuestra tricolor. Ahí lo vemos al técnico Sixto Bisuete, que tiene un nuevo reto, ahora como seleccionador interino de la selección de primera. Vamos a ver la primera anotación por parte de Miguel Parrales, que en una muy linda jugada logra anotar y abrir el marcador. Hay que destacar que la selección ecuatoriana se enfrentó al equipo del Valencia Football Club. Ahí vemos la celebración, nuevamente la repetición del gol de Miguel Parrales, que lo vemos normalmente acá en nuestro torneo nacional. La segunda anotación iba a venir por parte de Darwin Suárez, pero acá vemos nuevamente la repetición. Y ahora sí vamos a ver lo que es la anotación que sale luego de un tiro de esquina. Y Darwin Suárez anotaba el 2 a 0 para la selección ecuatoriana. Cabe destacar que ahora se enfrentará a China a las 2 y cuarto hora de Ecuador. Nuevamente la repetición y el gol de Darwin Suárez para la victoria de nuestra tricolor sub-20.